¿Qué es el proyecto de la usura? En el futuro en el país se sigan cobrando intereses de tres dígitos en un país donde la inflación es de un dígito. Creemos que es una situación totalmente inaceptable, máxima cuando eso contraviene, contradice a la propia constitución de la república que en su artículo 52 prohíbe la usura. Bueno, en este país hay una ley del año 2007, una ley impulsada por Astoria en su momento, que establece la usura, legaliza la usura, contraviniendo lo que dice la constitución. Creo que eso por un lado es lo que hay que solucionar de una vez por todas. Por otro lado, la reestructura de la deuda a centenares de miles de uruguayos que hoy no tienen posibilidades de afrontar sus obligaciones porque han sido víctimas de esa usura que se viene arrastrando desde el año 2006, 2007. En definitiva, es darle a esa gente una segunda oportunidad para que puedan volver al circuito financiero legal. Bien, ¿esto genera morosos incoborables? El tema de la usura, los deudores, muchas personas que seguramente están en el cliente de informe. Sí, sí, por supuesto, la usura va teniendo consecuencias, año a año, mes a mes, va generando cada vez situaciones más difíciles. Hoy hay gente que trabaja para pagarle los intereses a los prestamistas, para pagarle las cuotas, prácticamente que todo su dinero se termina volcando en eso. Gente que saca una tarjeta para pagar la anterior y otra para pagar las dos anteriores y entra en una calecita sin final en la cual se va generando la situación que cada vez hay más deudores irrecuperables. Fíjese usted que el año pasado había 630.000 deudores irrecuperables, según lo dijo el propio presidente del Banco Central en el Senado. Hoy son 700.000, de las cuales la mitad son menores de 35 años de edad. Es una realidad realmente escandalosa. Vamos a seguir hasta cuándo y con esta realidad sin tomar las medidas necesarias para cambiarla. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? A los que no están de acuerdo con nuestro proyecto, bueno, tienen todo su derecho, pero les preguntamos cuál es el suyo. ¿Es seguir mirando para el costado y que esta situación sea cada vez más grave? Que se plantea una solución real a este problema, pero permitir intereses de usura cuando están prohibidos por la Constitución? Bueno, yo creo que no es el camino. Nosotros vamos a trabajar para que acá haya una solución. Hemos intentado la solución legal. Se nos ha contestado con el silencio, con el ninguneo, con la crítica. Cuando fue el plenario del Senado se rechazó el proyecto. Esto dijimos en aquel entonces, en noviembre del año pasado, que si no había ley, iba a haber plebiscito. Y bueno, ahora, después de quemar algunas etapas, haber presentado nuevamente el proyecto, de nuevamente no haber tenido apoyo, empezamos a transitar este camino. Gracias. Gracias. Gracias.